Hola, queridísimos amigos. Contener es moderar una pasión o sujetar el impulso de una contienda o disputa entre varios. Artículo de opinión. Contención. Tiempo de caos. Situación volátil. Se está revelando todo. La guerra demora el evento. Comenzamos. Las fuerzas de la luz siguen haciendo todo lo posible para contener el conflicto en Oriente Medio y se sigue retrasando la ofensiva terrestre contra Gaza según Cobra. Ya está dando resultado su enfoque en la eliminación de armas escalares y de energía dirigida y muchos misioneros de la luz están informando muchos menos ataques que en el pasado. La estimación personal para el evento de Space Girl o Chica Espacial es un período de tiempo entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. No sabemos lo que viene después, pero cree que los malos están en jaque mate. Añade que si trabajas por el bien del universo te sentirás muy aislado de la mayoría de la gente. Susana opina que el conflicto en Oriente Medio ha generado preocupación sobre la liberación de los programas de prosperidad. Dada la situación volátil, es posible que se retrase la publicación hasta que se estabilice la situación. Pero la publicación de estos programas no depende directamente de la situación en Israel y Gaza. El proceso es complejo e implica múltiples factores, incluida la situación económica mundial, la estabilidad política y los marcos regulatorios. Otro objetivo de las fuerzas de la luz sería la desaparición de 100 laboratorios secretos desde los cuales se podría liberar cosas peligrosas si tomaran demasiadas medidas. Estos centros deben volver sin ofensivos antes de que se pueda desencadenar el evento. Pregunta. Te preguntas por qué no se ha llevado a cabo todavía el evento. En el pasado fui bastante optimista e ingenuo al creer que el evento ocurriría tan pronto como se retiren las bombas toplets. Pero la realidad es mucho más compleja. La población está mucho más programada de lo que se creía anteriormente y se debe eliminar mucha más matrix etérica y anomalía subcuántica para guiar con seguridad a la gente a lo largo del proceso del evento sin que se asusten las personas clave, porque deberían permanecer intactas las cadenas de distribución de alimentos y energía básicos en el momento del evento. Si se desencadenara prematuramente el evento, las simulaciones predicen un colapso parcial de la red eléctrica y de la cadena de suministro de alimentos en muchas partes del mundo, lo cual sólo se podría abordar en una o dos semanas. Además, las fuerzas de la luz no podrían bloquear completamente todas las armas bioquímicas que serían liberadas por las fuerzas oscuras en su último esfuerzo por mantener el control. Esto conduciría a mucho sufrimiento y mancharía la experiencia para muchos. Las fuerzas de la luz han comunicado que el proceso del evento podría ser mucho más caótico de lo que se esperaba originalmente. El evento en sí incluiría el reinicio financiero y la publicación de muchos secretos. Todo este proceso tardaría alrededor de una o dos semanas, tiempo durante el cual deberían permanecer intactos los canales de distribución de agua, alimentos, electricidad e internet. Una parte de la población no aceptaría el proceso y habría comportamiento disfuncional. Lentitud. ¿Por qué el proceso de liberación es tan lento? ¿Por qué las fuerzas de la luz no están tomando ninguna acción física contra las fuerzas oscuras? Hay una respuesta y esa es el derecho a la elección humana. ¿Quién quiere libertad, bienestar y amor cuando una intervención va en contra de su voluntad? El proceso de liberación es muy lento porque se deben desmontar muchas capas de la Matrix. La voluntad de los servidores de la luz está claramente a favor de la intervención y ésta se produciría tan pronto como sea lo suficientemente segura. Las fuerzas de la luz se preocupan por la población, pero sienten dolor porque todavía no pueden intervenir directamente. Tienen miedo del poder de la anomalía subcuántica. No entienden muchas cosas de la población sobre la superficie. Están emocionados por liberar tecnologías curativas. Esperan con ansia la interacción con los seres humanos, pero también les tienen miedo. El factor principal que retrasa la liberación del planeta es el acechador, con una anomalía subcuántica. Las fuerzas de la luz están eliminando la mayor cantidad posible de esta anomalía para luego desencadenar el evento de forma segura. También están liberando información gradualmente, porque si se libera demasiado a la vez, se desencadenaría un proceso de purificación demasiado fuerte. Esta sería la razón principal por la que se está liberando gradualmente la información. Desintegración. No me gusta ser catastrofista, pero nos ha tocado ver la parte más fea de este proceso, que es la desintegración del sistema. Todos los mensajes hablan de lo mismo. Muy pronto podría comenzar el aspecto cinético del conflicto, y los enredos internacionales se volverían traicioneros. La pregunta es qué pasará después de que se desmorone. No tengo una bola de cristal. Lo único que sé es que tengo un concepto alternativo de lo que puede ser el mundo después de esta psicosis en la que hemos estado atrapados, según T. L. Davis. No hay voluntad política para hacer algo que no esté dirigido a ciudadanos respetuosos de la ley y que pagan sus impuestos. Los aliados del establishment lo quemarían todo, y se espera que paguemos para reconstruirlo. Pero ahora eso no es tan fácil como lo fue en el pasado. Al mismo tiempo que sucede todo esto, el ciudadano medio podría tener dificultad para pagar su alquiler, hipoteca y alimentos. Las empresas no podrían pedir prestado el dinero necesario para expandirse, e incluso tendrían que recortar empleados y servicios, porque aumentarían los costos de mantenimiento de sus negocios. Cada línea de crédito vería cómo se duplicaría y triplicaría las tasas de interés, lo que significa que los bancos tienen enorme cantidad de deudas no realizadas, que intentarán retener, pero al final necesitarán el efectivo y se desataría el infierno. No se puede financiar la guerra en estas condiciones. El sistema económico colapsaría al mismo tiempo que estaríamos envueltos en disturbios civiles. Es decir, hasta que comiencen los verdaderos fuegos artificiales. Por eso digo que tenemos que mirar hacia el nuevo mundo que se encuentra al otro lado del montón de escombros. Cuando comience, todos los ladrillos se derrumbarán. Lo importante es cómo abordamos esos escombros. Se trata de fracasos catastróficos a los que ningún gobierno ha sobrevivido en la historia del mundo. Mi sugerencia es soltar la barandilla del Titanic y prepararse. Sugiero que lo consideremos como si estuviéramos viendo un nuevo mundo y teniendo que decidir qué conservamos y de qué nos deshacemos. Sería difícil tratar de sobrevivir mientras el viejo sistema se deteriora lenta o rápidamente ante nuestros ojos. Cosas como las chequeras y el servicio eléctrico podrían no funcionar. Otras cosas podrían ser más fáciles o más difíciles de conseguir. Segmentos enteros de la industria podrían colapsar. La banca sería probablemente la primera en desaparecer. Opiniones. Según el jinete de la tormenta, se está revelando todo un plan magistral. La historia es mucho más grande y va a crecer. Mike Adams opina que si se ataca Gaza por tierra, se dispararía el precio de la energía. Elon Musk hace sonar la alarma. Entre comillas. Estamos caminando sonámbulos hacia la Tercera Guerra Mundial. Donald Trump advierte que nos dirigimos a la Tercera Guerra Mundial, entre comillas, mientras que Biden declara que necesitamos un nuevo orden mundial, según Sor Chafal. Trump respondió el domingo a la declaración de culpabilidad de la abogada Sidney Powell en el condado de Fulton, Georgia, diciendo que ella nunca fue su abogada. Michael Cohen se podría enfrentar a Donald Trump en un juicio en Nueva York. Según Kathleen Keating, el sínodo de Roma pide «caridad para los demonios», entre comillas. Perro o poeta opina que siempre que Dios quiere cambiar las cosas envía a la gente para hacerlo y a la gente para apoyar a esas personas. ¿Está tu mente loca? Pregunta Nemesis. Los seres humanos infelices tienen problemas mentales. Los problemas mentales no son reales porque están fabricados por la mente. Estás teniendo experiencias físicas y mentales. Una vez que conquistas tu mente, lo único que te queda son las experiencias físicas. Benjamin Fulford opina que el mundo sigue adelante mientras que Occidente lucha contra las enfermedades mentales. El calamar dispara tinta para evitar la quiebra y el arresto. Este es el antiguo método de control mental basado en el trauma. Destruir hospitales es un viejo truco para provocar la indignación y la reacción. Como resultado de este despertar, está fracasando el intento de iniciar un conflicto mundial y los iraníes no han mordido el anzuelo. Otro objetivo sería distraer la atención de los acontecimientos reales mucho más importantes. Según Dolores Cannon, en las sombras de nuestro mundo existe una verdad que se nos oculta bajo la superficie de la vida cotidiana. Los que están en el poder y los que se aferran a los viejos hábitos son conscientes de los cambios que tienen lugar en nuestro mundo. Intentan detenernos, pero saben que no pueden. Pufnes dijo, vemos los giros en marcha y el caos político que está en marcha. Vemos los esfuerzos de los sombreros blancos por hacer un agujero en el tejido del lado oscuro y rascarlo aún más. Vemos los esfuerzos de las personas que intentan salvar el mundo haciendo una amplia gama y todo por una buena causa. A menudo te preguntas si este mundo está perdido por los caprichos del lado oscuro. Y sí, podría serlo. Pero no, hay quienes están lo suficientemente despiertos como para ver las travesuras y la influencia lo suficientemente salvaje como para detener el genocidio general que ha estado en marcha durante años. No todas las personas están disponibles para el despertar. Pero algunos más que despierten verán el aumento de las muertes. Y algunas cabezas mayores que han tratado de hacer todo lo posible para tener movilidad y salud en los últimos años se volverán más ilustradas. Simplemente come bien, duerme bien, haz ejercicio y mantente alejado de las drogas que realmente no necesitas. Ama y vive más cerca de la madre tierra. Este es el mismo aporte que os contamos hace años. Deja de temer al porno siempre que puedas. Todo esto te beneficiará. Noticias. Los ministros de exteriores de la Unión Europea se muestran a favor de una pausa humanitaria en Gaza. Pero los 27 no son igual de contundentes al hablar de un alto de fuego en la zona. Estados Unidos se opone al alto el fuego porque a su juicio permitiría a jamás recomponerse. La ONU confirma la entrada de 14 camiones más con ayuda humanitaria para Gaza. Entra en la franja de Gaza un segundo convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria. Un tercer convoy de 34 camiones entra en Gaza desde Egipto. Buques de guerra chinos patrullan en Oriente Medio. Los medios manipulan al público sobre la guerra entre Israel y Hamas, según Lee Smith. El foro de Davos ordena a los gobiernos convertir la visualización de medios alternativos en un delito penal. Bill Gates impulsa un plan para talar 70 millones de acres de árboles para luchar contra el calentamiento global entre comillas. Un piloto fuera de servicio intenta estrellar un avión con 80 personas a bordo apagando los motores en pleno vuelo. El huracán Norma toca tierra en Baja California, México. Muchos argentinos se asustaron de las propuestas de Miley y prefirieron votar a masa. España es el cuarto país de la Unión Europea con la tasa de pobreza más elevada. Declaración de Tejero. El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, de 91 años, quien lideró el golpe de estado del 23F de 1981 en España, señaló por primera vez al rey emérito Juan Carlos I como la persona que estuvo detrás de este acto fallido. Entre comillas, tenía al rey preparado un gobierno a su gusto con el general Alfonso Armada, pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo, dijo en una entrevista al diario El Español. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.